A las 1 y 20 de la noche aproximadamente, mi perro me despertó y dentro de mi parcera, yo en mi ventana, vi pasar a una persona. Pegué un salto de la cama, yo tengo un palo al lado de la puerta de mi casa porque estamos sobre avisos en esta zona de diferentes robos, que ha habido antes que el mío. Y salí a por, creí que era una persona y salí, salí de mi casa por él, a ver qué pasaba. Yo ni me di cuenta de que tenía nada en la mano, era de noche, yo no lo vi. Y entonces nos ensarzamos, nos ensarzamos esto y yo vi que venían ya dos personas más desde el fondo de la parte trasera de mi casa. Claro, al ver que no eran solo uno, que eran varios, más uno que yo sentí que estaba ya en la puerta de salida, eran cuatro mínimos. Entonces yo ya corrí otra vez para mi casa, me lanzaron una pedrada que no me dieron, me dieron a la pared de la casa que ahí está la marca. Pero yo me metí dentro, empecé a gritar policía, policía, llamamos a la policía. Tardaron 30 minutos aproximadamente, yo no te lo puedo decir de reloj, pero tardaron muchísimo. Tuve que volver a llamar, oye, ¿qué pasa? No, no, es que vienen desde Punto Hombría. La Guardia Civil en este caso. Sí, yo llamé al 062. Vienen desde Punto Hombría, lo cual quiere decir que aquí en Azaraque no había nada esta noche de Guardia Civil, de patrulla. Llegaron antes la policía loca. Llegó antes la policía loca. Eso es una falta de medios y una de las cosas que queremos aprovechar esta repercusión, tristemente, por lo que me ha pasado, es que, por favor, que ayuden a la Guardia Civil, a que nos cuiden. Es que no tienen los medios, ellos hacen lo que pueden, pero es que no tienen medios. Y según la señora Parralo el otro día, la cadena SER, no van a hacer nada. Nosotros para ellos somos una estadística, un número. No, no, somos personas, señora. Señora Parralo, somos personas, no una estadística. Un tanto por ciento más, un tanto por ciento menos. Según la señora alcaldesa de este municipio, nada más que ha habido cuatro robos en verano, parece que esos son pocos en este verano. Coño, señora, que ha habido cuatro robos mínimos, que yo sepa, y seguramente habrán sido el doble de lo que usted ha contado. Entonces, estamos realmente, estamos en esta urbanización, estamos vendidos, porque si no tenemos seguridad, no hay. Si yo llamo por teléfono a la policía, me tarda media hora, eso no sirve. ¿Tienen miedo ustedes? Tenemos pánico. Yo estoy realmente, lo voy a decir la palabra exacta, estoy acojonado. ¿Sabe? Que aquí se vive muy tranquilo, pero estamos todos con miedo en esta urbanización. Todos. Venga usted, señora alcaldesa, y pregunte a cualquier vecino, a cualquiera. Y ya verá lo que le va a decir en cuestiones de seguridad en esta urbanización. Aparte, ya no hablemos ni de limpieza, eso, que ya eso lo damos por perdido, en esta urbanización. Que está todo esto abandonado. Y en seguridad es patético. Es lo que digo, he tenido mucha suerte, muchísima suerte. A la alcaldesa diríjase, en pocas palabras, ¿qué le pediría? Seguridad. Que se reúna con los vecinos, que se reúna con los propietarios de ese campo de golf, que ese campo de golf es el peligro. Ellos tienen bastante culpa de lo que está pasando. ¿Habéis visto la valla? ¿Cómo está? Eso no puede ser. Lo saben, lo saben porque se lo hemos dicho. No tienen seguridad por la noche en ese campo de golf. No sé si dejan entrar a patrullar a la Guardia Civil dentro del campo de golf. A ver, aquí estamos vendidos con ese... Ahí están a su bola. Ellos entran ahí y van eligiendo pito, pito, gorgorito, todas las traseras de todas las casas. Y eso, que se reúna con los vecinos, que se reúna con la asociación de vecinos de este municipio. Que se reúna, por favor, con nosotros. Que me llame. Que ni siquiera se ha puesto en contacto conmigo. Lo único que se ha puesto en contacto conmigo es David Toscano. Y usted es la alcaldesa de este pueblo. Ni siquiera me ha llamado. Y ayer me encontré a Sebas y se lo dije. Llámeme usted, señora alcaldesa, que yo me encargo de organizar la reunión. Si le hace falta. Pero reúnase con los vecinos de una puñetera vez, porque esta vez ha sido por poco. Un día va a haber una desgracia, de verdad. Porque aquí hay gente que tiene escopetas. Va a salir un chorizo o un chorizo va a salir con los pies por delante. O un vecino va a ser atacado, de verdad. Un día va a pasar. O sea, no tengo la menor duda. Parece que estáis esperando a que pase. A la señora Paralo también se lo digo. Reúnase con nosotros. Reúnase con los vecinos, que somos los que estamos realmente preocupados. No somos un número, señora. Ni una estadística. Somos personas, ¿eh?